Me enferme de tu amor, me enferme de ilusión Creo de tanto quererte Yo no sé qué pasó, todo se me volvió a estar como antes Me olvidé de un amor que un día me hizo feliz para estar yo contigo Hoy me sales mi amor con una confusión que golpea más mi vida ¿Qué culpa tengo yo de sentir este amor que me avienta un aviso? Si pudiera olvidar no habría necesidad de rogarte amor mío Si pudiera olvidar no habría necesidad de rogarte amor mío Me olvidé de un amor que un día me hizo feliz para estar yo contigo Hoy me sales mi amor con una confusión que golpea más mi vida ¿Qué culpa tengo yo de sentir este amor que me avienta un aviso? Si pudiera olvidar no habría necesidad de rogarte amor mío Si pudiera olvidar no habría necesidad de rogarte amor mío Gracias por ver el video Gracias por ver el video.